...mañana celebraremos el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género... ...y desde el Cabinio Insular de La Palma, vamos a llevar una serie de acciones... ...que ya empezábamos el día 21 con la inauguración en el Palacio Salazar... ...de esa exposición que lleva por nombre El Peso, de una joven artista palmera, Ángela Glezal... ...que con su obra viene a poner de manifiesto pues todo tipo de violencias machistas... ...que venimos sufriendo las mujeres y también los menores. La Isla de La Palma no es ajena a la realidad en el contexto nacional, hablamos de datos escalofriantes... ...llevamos a lo largo de todo el año 165 mujeres atendidas, 49 menores... ...y con una activación media de 3, 4 veces inclusive tenemos días en que esa estadística sube. El dispositivo de emergencia, el DEMA, el dispositivo de emergencia para mujeres agredidas... ...en el mes de abril ha sido el mes que más veces se ha activado, con 28 veces. Pero como les digo, son datos muy escalofriantes, con una media de 3, 4 veces a la semana... ...que se activa el DEMA, por lo tanto tenemos que seguir luchando para hacer posible... ...que eliminemos cuanto antes esta lacra social, que es un trabajo de todas las administraciones... ...que tenemos que seguirnos implicando con campañas de prevención... ...pero sobre todo, como siempre he dicho, con campañas coeducativas... ...porque creo que la educación es la principal herramienta, el principal antídoto para terminar con esta lacra. Al final esto tienen que ser políticas integrales y acciones que salgan desde el nivel estatal. En lo que va de estadística, 1.237 mujeres han sido asesinadas... ...en lo que va de años 52, tres de ellas canarias. Son datos que no se pueden repetir y lo decimos año tras año, sin embargo se repiten. Todas las políticas que se han puesto en marcha, desde leyes a distintos programas... ...para poder eliminar y erradicar de nuestra sociedad la violencia contra las mujeres... ...no son todas las efectivas que tienen que hacer, ni consiguen todos los objetivos que tienen que conseguir... ...porque siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas o de sus exparejas... ...que desgraciadamente se ha convertido en una realidad casi semanal, casi mensual en nuestra sociedad. Por eso cuando escuchamos voces que hoy tienen representación parlamentaria decir... ...que no hay violencia contra las mujeres, que no hay que hacer políticas de igualdad... ...creo que hay que ser firmes en esto y reclamar que esas voces se apaguen. Sí hay que hacer políticas que sigan protegiendo a las mujeres, pero también hay que decir... ...que tienen que ser más eficaces de las que hay ahora mismo en marcha... ...porque el hecho de que sigan muriendo mujeres a manos de sus exparejas o de quienes son parejas todavía... ...significa que todo lo que hacemos no es todo lo que tenemos que hacer. Y en esto creo que nos tenemos que emplazar todas las administraciones y toda la sociedad... ...para reivindicar una solución definitivamente real.